En mis sueños y en mis fiebres Te estaba imaginando, tenías color de luna Olías como los nardos, desenredé tu pelo Te estaba desnudando, rodeaba tu cintura Estábamos volando Te descubrí un lunar, así como jugando En medio de tu espalda, así como temblando Acaricié tu cuerpo con todo mi egoísmo Y te empecé a llover con lluvia de mí mismo En mis sueños y en mis fiebres Te estaba imaginando Tenías color de luna Olías como los nardos Desenredé tu pelo Te estaba desnudando Dormías sobre mi pecho Estabas despertando Te descubrí un lunar, así como jugando En medio de tu espalda, así como temblando Y acaricié tu cuerpo con todo mi egoísmo Que te empecé a llover Con lluvia de mí mismo